que tiene la necesidad de firmar para no ser recordado simplemente como un inepto en la presidencia de la pública y ser recordado como un inepto que firmó un papelito. Y por lo tanto, yo junto con el pueblo, que va a dar una respuesta contundente probablemente a este acuerdo espurio que se está fraguando hoy día para darle legitimidad a una cocina que duró tres meses a espaldas de la gente, sin actas, incumpliendo las normas más mínimas de la democracia, probablemente en abril, probablemente en diciembre, yo espero, el pueblo dirá con contundencia que rechaza esta forma de operar antidemocrática. Voto en contra de este acuerdo.